Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título la copa de la adivinación. Génesis capítulo 44 y los versículos 3 al 5 dicen así. Venida la mañana los hermanos fueron despedidos con sus asnos. Pero apenas habían salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, José dijo a su mayordomo, Levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances diles, ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado la copa en que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Es malo lo que hicisteis. Aclaremos de entrada un concepto que debe quedar bien claro. Y para eso voy a citar un libro que se llama Patriarcas y Profetas, página 232. José jamás había pretendido poseer el poder de adivinar, pero quería hacerles creer que podía leer los secretos de su vida. En otras palabras, esa copa de adivinación no es que realmente era por la copa que José de pronto adivinaba o mostraba la interpretación de un sueño. Simplemente fue la excusa para probar realmente cómo estaban los sentimientos de los hermanos. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, cuando se ven descubiertos con una copa allí, José está atento. ¿Cómo van a reaccionar? Y dice acá que Judá, según Génesis 44, 16, aceptó, de inmediato aceptó. Es cierto, aquí está una copa. Aceptó. No se echó para atrás ante la evidencia. Eso ya decía mucho de esa persona. En segundo lugar, los demás hermanos se consolidaron con él, con el que era culpable prácticamente. Si los hermanos dicen, bueno, hermanito, lo sentimos mucho, te tocó hoy, ¿verdad? No siempre es nuestro mejor día, y así que hoy te tocó el peor día. Así que, pues, puedes regresar, llévenselo porque que pague allá, ¿verdad? Nosotros nos vamos porque no somos culpables, así que tenemos una misión de llevar alimento allá a nuestras familias. Pero no. Ahora, la pena de un hermano era la pena de los demás. Y habían cambiado, ¿verdad? Y José estaba observando eso. Además, aquí se da algo importante. Y dicen, bueno, alguien tiene que pagar, pues aquí estoy. Con tal de que, si quieren que venga nuestro hermanito, pues vendrá, pero yo me quedo. O sea, ahora José dice, hay disposición, hay humildad, hay compañerismo, hay preocupación por la familia. Son hermanos ya transformados. No hay egoísmo ahora. Ya no hay tanta avaricia o tanto odio o tanta envidia el uno por el otro. Ahora se ve que realmente están dispuestos a apoyarse entre ellos, a sacrificarse el uno por el otro. Esa es la actitud de una familia sana, transformada por Dios. De una familia unida con la presencia de Dios. Y José era muy, muy hábil, viendo las actitudes y las formas como reaccionaban. Así que él está concluyendo, ya no son los mismos de hace más de 20 años. Ya han hecho un cambio para bien en su vida. La lección acá que podemos aprender es, ¿está transformando Dios tu corazón y mi corazón? El tiempo que está pasando, ¿está pasando para bendición nuestra o seguimos de pronto con los mismos sentimientos egoístas, con la misma tendencia pecadora, seguimos con esa misma avaricia? ¿O cómo está nuestra vida cada día pareciéndose a Jesús o retirándose de Jesús? Que tú y yo reflejemos el carácter de Jesús. Que Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.